hola qué tal amigos hola a todos un vídeo más para el canal hoy se me nació hacer una prueba como podrán ver está el dios de strier hoy no vamos a hablar de dios osak vamos a hablar del dios de strier porque llevas estas equipaciones pues las gelos están al 12 mk1 hoy quería hacer una prueba único se podría decir porque quería hacer con otras armas pero no tengo al 12 mk1 y lo único que tengo son las gelos quiero hacer esta prueba llevar esta equipación con destrier y toparme con la cuenta de turbo comandes o sea yo que está full mk2 quiero tratar de eliminar todos los robots en cuánto tiempo me lleva y cuánto daño se hace y después voy a evolucionar estas armas y voy a hacer lo mismo y vamos a ver cuánto tiempo nos lleva y cuánto de daño vamos a ver cuánta diferencia hay en lo que es 12 mk1 y la evolución al nivel 1 supuestamente tiene el poder de un nivel 9 o 12 pues vamos a quitarnos de duda entonces tu opinión es muy importante comenta en la cajita de comentarios qué te parece esto y como les digo este es único si puedo hacer otros vídeos idénticos a esto lo haré pero no prometo nada porque es lo único que me queda la celos al 12 mk1 entonces comenzamos y chequen los que pidieron su saludo estará disponible en la parte de abajo del vídeo ok en lo que checa en esto vamos a comenzar a mandar saluditos allí sus blogs strike un fuerte saludo mi brody un fuerte saludo para neta jalea también un fuerte saludo para carlos 3.5 saludo para eric perez también un saludo para usias humes saludo para jose luis saludo para jose luis saludo para cristian chura saludo para calef legia saludo para john saludo para jose luis un saludo para cris suárez saludo para víctor cabral saludo para eso leonardo gómez saludo para pando 26 saludo para álex rodríguez saludo para jose luis saludo para mí saludo para james saludo para jamil sandro wr saludo para black soldier saludo mi bro un fuerte saludo para la chica greezzy bueno mi bro vamos a hacer otra vez esto y a mandarle saludos a cada uno de ustedes y chequen esto el resultado del MK1 nivel 12 a comparación MK2 nivel 1 el resultado de daño es idéntico, un poquito disparejo a la hora de tirarle pero chequen, sería mucha diferencia, pero no es así entonces, les dejo estas palabras y letras y pues, que piensan ustedes mi bro, sale, si les gustó este video no olviden dejar su like y nos vemos en un próximo video un próximo video